Ok, ok, una vez más para ustedes, Hernán y los chicos de la fama Siento que nada es igual, siento que ya no me amas, dime lo que está pasando, te noto tan fría Ya no me abrazas, ya no me besas, si es que ya no me amas, dime no lo pienses más Dame, 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 un besito de tu boca, yo quiero volver a sentirlo Dame, 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 un besito de tu boca, yo quiero volver a enamorarte Dame, 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 dame Siento que nada es igual, siento que ya no me amas Dime lo que está pasando, te noto tan fría Ya no me abrazas, ya no me besas Si es que ya no me amas, dime no lo pienses más Dame, dame, dame un besito de tu boca Yo quiero volver a sentirlo Dame, dame, dame un besito de tu boca Yo quiero volver a enamorarte Dame, dame, dame un besito de tu boca Yo quiero volver a sentirlo Dame, dame, dame un besito de tu boca Yo quiero volver a enamorarte Dame, dame un besito de tu boca Dame, dame un besito de tu boca